¡ Las paredes, las paredes, las paredes! Matarile Matarile Tuvo, tuvo Matarile Matarile Aguadete Matarile Rile Rile Aguadete Matarile Rile Oh, el otro que ver Vamos a abrir una pasada buena ¡Bien! ¡Bien! Acá, Nico ¡Bien! 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 Y fue tan fácil ¿Puedo hacer más? ¿Puedo hacer el grupo? ¡Claro! ¡Bien! 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 Fui a la discoteca A ver si me conseguí, ya está fresca ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!